Yo nací en Trenquelauque y me trajeron a Fortín a pocos días, siempre en el campo. Teníamos tambo y levantarse temprano y trabajar, que tampoco era solo tambo, había ganadería, siempre con otro animal en el campo, se veía muy distinto que ahora, la verdad es, porque no eran tambo como ahora, grandes, eran tambo chicos, tambo 200 litros, 300 litros y más chicos también, pero bien, bien, no sé si se criban eso y están manoleídos, hoy es lo mismo, hoy es lo bueno, hay tecnología, hay de todo, pero se necesita de buenos obreros y hay gente que se comprometa, la vaca es un ser más que hay que tenerlo todos los días, y se vive de ella, así que hay que cuidarla. De los 9 años estuve en el tambo hasta los 57, así fue, y bueno, a los 57 ya no iba más, los tambos chicos no funcionaban y apareció la agricultura y alquilé el campo para soga, y bueno, de ahí no trabajamos, la verdad es, mi vida del arrendamiento del campo, que no me ha ido tan mal, la verdad que no me ha ido tan mal. Por eso tengo relación con la cooperativa toda la vida, hasta que se cerró la cooperativa, hace un montón de años, así que algo conozco de ese tiempo, ¿no? Nosotros éramos productores, junto a otro chacarero de acá, de la zona de Fortino Navarría, en la cooperativa, se fundó en el año 40 y 42, bueno, yo empecé mucho después, porque yo de 48 nacido así que... Y bueno, en toda la vida ligado a la cooperativa, ¿no? Estamos chicos, no existían estas empresas internacionales, así que todos dependían de cooperativas o fábricas que eran... Acá había otra fábrica antes de que la cooperativa de Tambero, de un suizo, de tal Stauder, y después de no sé qué pasó y se formó la cooperativa. La cooperativa para el pueblo era una industria que hoy no tenemos, prácticamente. Había cuatro o cinco empleados y... Y era, qué sé yo, un símbolo para el pueblo, los quesos de la marca que era registrada y que estaba muy bien vista. Pero bueno, son cosas que pasaron y cambiaron los tiempos y... Y bueno, ya está. O sea, se perdió. No creo que se vuelva a recuperar. Sí, yo debe haber sido uno de los testigos que me tuve más cerca, porque justo andaba encerrando los caballos para traer a la derecha a la fábrica. Lo que habíamos ordeñado el tambo eran las, no sé... No sé la hora precisa, pero era la mañana... Serían las ocho, ocho y media, no sé. Y sentí el ruido atrás y... Estaría a 200 metros. Pero claro, yo tenía 12, 13 años, así que no fui tampoco a ver. Fui a... llevé los caballos al campo, ahí a la casa. Y después fuimos a ver, sí, y después había gente, un montón. Fue bastante importante el... el descarrilamiento. Pero por suerte no pasó jamás que... Se habían roto la vía y eso. Era un tren de pasajeros. Ir a ver, era como un espectáculo. Verla levantar la máquina con la grúa en esos tiempos. Aunque no habíamos visto nunca una grúa nosotros. En el mismo ferrocarril vino gente de La Plata. No sé dónde habrá venido. Sí, tuvieron dos días y... Pero muy rápido levantaron todo. La gente... La gente del pueblo está... El descarrilamiento fue a mil... Dos mil metros del pueblo, así que al rastro te imaginabas. Tenía gente... Era una novedad para Fortina Navarria. Un acontecimiento que no se... No sería nunca más y se va a dar tampoco. Ahora ni tren tenemos, pero... Sí, baile. La época mía era baile. Pero no solo en Fortina. En toda la zona. Era... Cranquelauque, González Moreno, Rupel... Se salía muchísimo. La juventud se... En ese tiempo de la mayoría... Algunos tenían autos, otros no. Si no, en remis se salía. Pero... Sábado, viernes... Era muy difícil que no saliéramos en un baile. Empezaron las... Las... Las confiterías... Yo ya... Ya agarré una partecita de... Caracataca... Scorpio... Cranquilauque... Sí, todavía... Partido en los clubes, sí. Yo en Racing, por ejemplo, y bueno... Amigos míos en Uber... Sí, sí, la... El pueblo... Crece alrededor de los clubes... La juventud, todo. Yo diría que de los... Veinte años para adelante... Hasta hace diez, doce años... Siempre en la... Un lugarcito en la comisión... Desde el último... El primer... Llegué a ser presidente... Como... Siete, ocho años... Pero último... Vocal... Regresador de... Ahora es el profesor de cuentas... Me parece... Algo me han puesto ahí abajo... Ahí... Viste... El club es... La segunda casa... Eh... No... No sale a dónde va... El club... Cosa que hace... Ahora hace siete, ocho meses... Que no... No vamos al club, pero... No... El club es todo... Para un... Para un... Para un... Para un... Para un... Para un... Estos poros chicos... Fútbol... Pero no... No soy tanto del fútbol... Pero... También me gusta, ¿no? Pero... Las reuniones, ir a conversar, no, es hermoso, la verdad que yo soy muy de ir al club. Sí, en una época que había cine era ayudante y después quedé yo dando, las películas daba yo, no mucho tiempo. Tenía unos ayudantes como Jorge Sánchez y algunos otros pibes. Sí, sí, los fines de los sábados, generalmente los sábados, sábado y domingo, si era la película que llamaba la atención, se daba sábado y domingo. Sí, con mucha gente, iba mucho la gente, no había tanta televisión, no había prácticamente en esos años. Y el cine fue una parte muy importante del Club Racing. Pues, fue muy importante. Sí, lo que más valía en ese tiempo, qué sé yo, el malito aterra, me da un poco de vergüenza decirlo, ahora veis. El Sandro, qué sé yo, Luis Andrini, Cantibla. Un poco más de cine argentino se veía. Era lo que más la gente iba a ver. Y bueno, últimamente estaba involucrado en la salita, ahí tenemos una comisión que ahora prácticamente no está funcionando, pero había unos proyectos ahí también, que seguramente se hubieran concretado, pero se van a concretar. No sé si nosotros, pero estamos muy bien. El Fortín, la verdad, no es por decir, pero yo por lo menos tengo la misma forma. Aparte, tenemos la suerte de que el Fortín es un pueblito que prácticamente está todo. Tenemos América tan cerca, tranquilado, y bueno, y en Buenos Aires también no queda tampoco, porque no nos queda la misma América que nosotros. Para mí, Fortín es todo. Yo podía estar tranquilo, podía estar en Fortín, irme de Fortín en este momento, siendo más joven a lo mejor sí, pero ya en cierta edad, acá está todo.